Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Tenemos información relevante debido a todo lo que acontece a nivel nacional, específicamente estamos hablando del estado de prevención en el que se encuentran dos municipios del departamento de Guatemala y pues precisamente estas acciones van a provocar diferentes medidas de parte de las municipalidades que se encuentran bajo este sistema de seguridad para prevenir que las pandillas sigan realizando diferentes acciones contra la ciudadanía. Es por eso que tenemos al vocero de la MUNI de Misco, Maynard Espinosa, que nos va a ampliar sobre las diferentes actividades que se estarán implementando debido al estado de prevención en el que se encuentra este municipio y específicamente algunas de las actividades le adelantamos que se van a suspender, pero será Maynard Espinosa que nos va a ampliar esta información. Adelante, buenos días. Les saludo a Lubianka Sánchez en esta emisión matutina de Noticiete. ¿Qué información nos tiene a este momento? Muy buenos días. Así es, queremos indicarles que debido a este estado de prevención en las 11 zonas de nuestro municipio hemos visto el despliegue de seguridad de diferentes operativos, principalmente en las áreas vulnerables. Hablamos de la zona 5 de Misco, en la Polonia 1 de Julio, Polonia El Milagro, zona 6 de Misco, sacó grande, sacó chiquito, Boulevard El Caminero, inclusive ha estado sobrevolando un helicóptero en diferentes sectores de esta jurisdicción. Las personas ven positivas dichas medidas que se está tomando con el objetivo de garantizar la seguridad y poder lograr importantes capturas de pandilleros extorsionistas que han acechado en nuestro municipio, así como empresarios, automovilistas o bien a los pilotos que inclusive han asesinado por una extorsión. Esta mañana empezaron los operativos aproximadamente a las 6 de la mañana durante la noche. Únicamente en algunos puntos tuvimos que observar elementos del ejército y de la PNC. No obstante, a primeras horas de esta mañana se refleja aún mayor presencia. Tuvimos que cancelar algunas actividades municipales que teníamos previstas para este fin de semana. ¿Cuáles son las actividades para que las personas puedan tomar nota y comprender que esta medida precisamente es para evitar que la delincuencia actúe en varios puntos que usted ya mencionó en Misco? Así es, déjeme indicarle que se tuvieron que suspender precisamente para esta mañana una inauguración de la estación nueva de los bomberos municipales en el Naranjo, zona 4 de Misco, y también se tuvo que suspender el ingreso para las personas que pretendían ver el partido entre el Deportivo Misco contra Santa Lucía o Somalhuapa. Esto era a las 7 de la noche, sin embargo, el partido se va a llevar a cabo, pero a puerta cerrada. Asimismo se tuvo que suspender el desfile de carrozas de la presentación de las candidatas para señorita Misco, ya que estamos iniciando la feria titular en honor a la Virgen de Moreno, pero ha sido suspendida esta actividad. Asimismo un desfile hípico que se tenía programado para mañana, se tuvo que suspender, era desde las 9 de la mañana en zona 1 de Misco, de 9 en adelante. Y también otras actividades de las cuales hay muchos vecinos que por esas medidas están inconformes, sin embargo, hemos tenido que acatar como municipalidad este decreto de 1.2020. Una consulta para algunas dudas que tienen algunos padres de familia que se han comunicado con nosotros, nos dicen y nos preguntan a la municipalidad y también al Ministerio de Educación si habrá o perjudicará algunas medidas las clases en su horario normal o qué información tiene hasta el momento la municipalidad de Misco sobre este tema. Así es, déjeme indicarle que no, no ha afectado nada. Precisamente ya algunos colegios pues ya están prestando sus servicios desde la semana anterior. Ayer que fue el inicio de este estado de prevención no hubo ningún inconveniente. Solo indicamos a las personas que portan armas que pese a que tengan su licencia no pueden portar su arma porque pueden ser trasladados a un juzgado correspondiente. Las medidas son muy drásticas, no pueden haber puntos de reunión en esquinas, mucho menos ingerir bebidas alcohólicas en alguna esquina o frente a tiendas porque puede ser la causa para ser trasladados por parte de la Policía Nacional Civil o bien del Ejército. Muy bien, le agradecemos la información que nos ha trasladado entonces el vocero Maynor Espinosa sobre las actividades que se van a suspender específicamente en este municipio debido al estado de prevención. Nosotros con esta información vamos a...